muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de le food blog si ustedes son nuevos para el canal no olviden suscribirse dejar un like un comentario y sobre todo compartir para poder llegar a más personas y hoy amigos miércoles ombligo de semana les traigo una receta súper genial súper fácil de hacer súper económica y sobre todo súper rápida si ustedes andan a las prisas regresando del trabajo pueden llegar a preparar esto con media hora de anticipación y lo van a tener si rápido sin ningún problema y que les traigo hoy les traigo unas papas rellenas que vamos a terminar en el horno y les vamos a poner un montón de cosas que tenemos aquí y un montón realmente son poquitas les presento los ingredientes miren tenemos chistorra tenemos un filetito de carne que vamos a marinar con aceite y perejil sal y pimienta tenemos tocino picado tenemos unas papas mantequilla y crema y es todo lo que vamos a ocupar para esta receta el día de hoy está fácil está rica está llenadora está muy elegante entonces lo primero lo primero que vamos a hacer es vamos a pasar a poner a cocer nuestras papas así con todo y cáscara vamos a poner a cocer nuestras papas les vamos a sacar el relleno lo vamos a moler lo vamos a preparar con con cebollín con nuestro cebollín o cebolla cambrae este lo vamos a poner con tocino mantequilla sal pimienta un poquito de crema y ahí vamos a ir este armando nuestra papa rellena y luego la vamos a terminar para gratinarla un poquito en el horno con un poquito de queso riquísimo que nos este compramos en el mercado es un queso que ya se los he mencionado mucho que que es un queso chihuahua de jalisco riquísimo no entonces qué les parece si empezamos a preparar esto lo primero que voy a hacer es voy a poner a cocer nuestras papas que es lo que más se tarda mientras empezamos a preparar el resto de nuestras cosas pongo las papas a cocer y regreso con ustedes en un minutillo amigos pues ya pusimos nuestras papas a cocer este las vamos a dejar ahí por alrededor de unos 15 minutos 15 20 con el agua que empiece a hervir hasta que les metamos un tenedor y entre con toda la facilidad del mundo que ya estén bien blanditas así enteras las ocupamos este y así las vamos a dejar y mientras hacemos eso vamos a poner a marinar nuestra carne que también dura más o menos unos 15 20 minutos como mínimo a marinarla pero si tienes tiempo este déjala una noche antes este es una ese es un bistec de carne este normalito es este es pulpa cara así le decimos aquí en sinaloa no más que yo lo pedí grueso como de un dedo de grueso más o menos y eso es para que al momento de guisarlo nos quede jugosito por dentro y como es un corte muy magro que casi no tiene grasa más que esta colita vamos a marinarlo un poquito le vamos a poner un poquito de aceite una cucharadita más o menos de aceite del que ustedes gusten pueden usar aceite de olivo pueden usar aceite del que quieran yo uso aceite de maíz vamos a agregar un poquito de pimienta bien sazonado es bien importante sazonarlo muy bien y vamos a dejar un poquito de sal y lo vamos a masajear bien por ambos lados este que todo el sazon que pueda estar ahí en él en él en el trastecito que muy bien impregnado nuestro y le vamos a agregar una cucharadita de perejil y por todos lados también no así bien bien marinado que nos quede bien que todo el perejil que todo el sabor que en la carnita y esto lo vamos a reservar hacia temperatura ambiente ahorita que está fresco este lo vamos a reservar unos minutitos ahí por un lado mientras recogemos nuestro cochinero cochinero que vamos dejando y lo que sí es este nuestra chistorra la chistorra es un es un como un tipo de chorizo es español es riquísimo este aquí en méxico le llamamos un embutido es muy parecido a un embutido tiene un poquito ese sabor de lo que ser un chorizo pero no es tan pesado es muy rico este no está empezado como el chorizo mexicano a eso me refiero y le da un gran sabor a las cosas esas grasitas de carne de puerco y esto lo vamos a aplicar en tiritas un poquito más chiquitas esto lo puedes encontrar en el supermercado de tu preferencia normalmente ya en todos los supermercados a veces quedan unas colitas aquí que traen que es la pura tripita y lo vamos así de este tamaño más o menos nuestros pedacitos aquí tenemos un trasecito vacío lo vamos a poner ahí y lo vamos a reservar perfecta también lo vamos a guisar este junto con nuestra carne entonces tenemos también nuestro tocino que éste lo vamos a poner un sartén de una vez este para que suelte toda esa grasita y este quede jugosito tocino grueso también más o menos como de un medio dedo de grosor bien importante para que nos quede ese ese saborcito ese crunch del tocino adentro de nuestra papa rellena entonces empiezo a hacer todo esto y regreso con ustedes en un minutito para seguir con esta receta bueno amigos este regresamos miren nuestra cebollina cebolla cambray este o spring onions como le dicen en algún lado ya las piqué agarro un poco de ambas partes del frente y de la colita para darle color y mucho sabor no he picado lo más finito posible vamos a ocupar un dientecito de ajo que también vamos a picar finito todo esto es para darle mucho sabor a nuestro vaya puré que vamos a hacer ahorita para rellenar nuestras papas que nos van a quedar muy muy elegantes así muy muy finito o no tan finito pero finito ustedes me entienden ya tenemos nuestro queso rallado si escuchan los iseos en el fondo este ya tenemos a nuestro nuestro tocino este friéndose que suelte esa grasita porque en esa grasita vamos a cocinar nuestra chistorra y nuestra carne regreso en un momentito con ustedes y empezamos a preparar este merequete amigos como pueden ver ya tenemos aquí este nuestra chistorra también la pusimos en la misma manteca del tocino y también la chistorra va a soltar su grasita y en esto vamos a este guisar o poner nuestro pedacito de carne para nuestras papas rellenadas entonces los dejo con esta bella toma amigos ya pusimos nuestro pedazo de carne este vean en toda esa grasita que quedó ahí le va a dar un sabor genial este ahorita lo vamos a voltear más o menos lo vamos a dejar como unos 4 o 5 minutos por cada lado para que agarre color porque como dicen por ahí sin color no hay sabor entonces no le tengan miedo déjenlo ahí que se empiece a caramelizar un poquito por abajo nuestra carne y ahorita regresamos para empezar a armar nuestras papas amigos regresamos miren ya tenemos aquí nuestro pedacito de carne este más o menos como unos 200 gramos que al final van a quedar como unos 150 gramos siempre se reduce tenemos ya nuestra chistorra guisada y tenemos nuestro tocino no ahorita este ya dejamos reposar es muy importante cada vez que dicen su carne este sobre todo si buscan un buen término que la dejen reposar más o menos como un minuto por cada 100 gramos minuto y medio por cada 100 gramos y van a ver esto que empieza a soltar ese juguito cuando la dejamos reposar espero se alcance a apreciar ahí y lo que vamos a hacer es ya que la dejamos reposar ese tiempo y vamos a partirla vamos a cortarla en unas fajitas muy bonitas y después en unos cuadritos para nuestras papas vean que chula de carne no es tan magra como uno quisiera se me pasó un poquito el término que yo buscaba yo buscaba un término tres cuartos pero no está tampoco bien cocida y está jugosita yo le dejo ese pedacito de grasa que trae al final porque me gusta soy gordito la grasita de esa le da muy buen sabor y vamos a picarla así toda en cubitos bien calientita todavía este ya reposadita y la vamos a reservar para nuestras papas nuestras papas ya casi están este y ahorita regreso con ustedes para mostrarles cómo vamos a preparar todos bueno amigos regreso con ustedes tenemos ya una parte de nuestras papas cocidas aquí la otra ya la pasé a moler y así con todo y cáscara este lo que vamos a hacer es las vamos a echar aquí y esto va a ser nuestro relleno yo las he hecho con todo y cáscara porque la cáscara le da ese un saborcito a tierra no a tierra de tierra que como es tierra no sino a ese sabor que tiene la tierra ese a campo a un sabor muy rico y lo vamos a empezar a moler como si fuéramos hacer puré de papa y vamos a agregar aquí son 50 gramos de mantequilla vamos a agregar nuestro cebollín nuestro ajo y vamos a agregar tenemos crema crema entera vamos a agregar para esta cantidad que son 5 papas una cucharadita de crema este y vamos a revolver y empezando a revolver empieza a soltar todos esos aromas ricos vamos a empezar a agregar un poquito de sal para esta cantidad con una cucharadita suficiente porque vamos a agregar tocino eso es bien importante y vamos a agregar una media cucharadita de pimienta recién molida como siempre les digo es lo mejor le da un sabor le mantiene la textura y lo vamos a mezclar todo muy bien no importa que nos quede muy espeso y vamos a agregar y vamos a agregar ahora nuestro tocino y esto es lo que le va a dar ese punch a nuestra papa rellena ahora si ustedes no les gusta el tocino lo pueden hacer cinto si no no hay ningún problema pero esto yo se los recomiendo y más o menos así queda un puré de papa con otros ingredientes muy muy rico entonces ahorita lo que vamos a hacer en un minutito vamos a empezar en papel aluminio armar nuestras papas rellenas para meterlas al horno entonces regreso con ustedes en un minutito y armamos nuestras 5 o 6 papitas rellenas para hacerlas al horno amigos yo tengo aquí miren tengo papel aluminio cortado pero si ustedes no lo tienen así cortado es más o menos como de 30 centímetros por 20 y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer como la forma de una papa grande papa grande hacerle así como dios nos de entender un circulito y a ir haciendo chiquitas las orillas para que nos quede así como un barquito una canastita este y esto si ven ahí ya lo vamos a empezar a rellenar con nuestro puré que preparamos miren como va tomando forma si ustedes gustan este hacerlo de alguna otra cosa le pueden poner toda la plancha le pueden poner este mariscos camarón varias cositas y vean cómo va quedando nuestra súper papota hay que asegurarse que todo quede dentro y las vamos a ir acomodando en un trastecito como este aquí me van a caber dos y ahorita voy a voy a tengo otro trastecito de abajo voy a hacer otras dos o tres este más y regreso con ustedes para meterlas al horno y ver cómo queda nuestra papola amigos tengo aquí estas tres que me salieron y lo que vamos a hacer ahora es para meterlas al horno es primero por ejemplo vamos a agregar vamos a hacer una de carne este así con mucha carnita vamos a hacer este una de chistor que va a ser esta y vamos a hacer una combinada que va a ser la más grandota no este para gente ya cuarto bat más más trabona como yo no y le vamos a poner todos los ingredientes así encima bueno y obviamente hay que gratinar las nuestro quesito este bien cubiertos así este quesito gratina riquísimo este como les digo es un chihuahua de Jalisco que se llama Navarro riquísimo riquísimo es la mejor cosa que han inventado después de los crocs y la raqueta para los moscos la verdad entonces miren así quedan las vamos a meter al horno unos 10 minutos que se gratine bien y que se dore un poquito por arriba y ya están listas para servirse entonces regreso en un minuto y ya vemos cómo queda nuestro platillo final le agregamos el toque final de crema y listos para comer amigos hemos vuelto ya para finalizar este vídeo ya tenemos aquí este nuestras papas salidas del horno ojalá se alcance a apreciar vean esta chulada de cómo quedaron nuestras papas rellenas al horno ya bien gratinadito un poco doradito el queso este y huelen maravilloso y saben el doble de maravilloso entonces vamos a cambiarlas a un platito voy a hacer esto un poquito para acá aquí tengo un platito y hoy con mucho cuidado porque están calientes vamos a sacar la combinada esta es la que se me antoja desayunar con unas tortitas de maíz recién hechas esta es la que trae ambas que trae chistorra y carne y esta es la que vamos a terminar de emplatar y para eso tenemos crema crema entera de la misma que pusimos un poco en la papa vamos a ponerle un poquito aquí arriba se va a empezar a derretir porque pues está bien caliente recién salido del horno y lo vamos a terminar con un poquito del del rabo del cebollino de la cebollita cambray este para darle un poquito de color y esto amigos es una papa rellena al horno nos quedó de maravilla de lujo y estoy seguro que ustedes cuando la preparen también les va a quedar así que anímense a prepararla les dejo la receta como siempre en los comentarios y sobre todo yo invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook en twitter en instagram pasen por ahí dejen un follow dejen un like compartan algunos de nuestros videos por ahí este también recordarles que si un excelente fin de semana no olviden suscribirse no olviden dejar su like no olviden dejar un comentario y sobre todo compartir les digo desearles un excelente resto de semana es miércoles hay que disfrutar lo que nos queda de semana para llegar a un fin de semana les prometo que este fin de semana les traigo postre este por ahí tengo una receta preparada muy elegante y sobre todo si tienen alguna idea de algo que les gustaría ver aquí déjenlo en los comentarios o contáctenos en nuestras redes sociales y con mucho gusto lo programamos y lo hacemos me despido soy el chef sergio y esto es The Food Glow